Y estamos de vuelta, vamos con más entrevistas, en este caso tenemos con nosotros a Susana de las Heras, presidenta de ACOA, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Bea, ¿qué tal? Bueno, presidenta reelegida, ¿no? Eso parece, sí, sí, reelegida. Han pasado ya cuatro años. Han pasado cuatro años, había que volver a retomar la campaña y ver quién seguía ejerciendo de presidenta y han tenido a bien decidir que continuemos el mismo equipo que estábamos. Ha habido un pequeño cambio, una incorporación y un cambio de secretario y continuamos. Sí que me gustaría aprovechar este momento para hacer un poco balance de estos cuatro años tan, hay que decirlo, caóticos, entiendo, ¿no? Caóticos, raros, extraños, fue empezar pandemia, medidas, contramedidas, ha sido un poco raro, un poco extraño para lo que viene siendo la vida diaria. Lo que pasa es que como ahora también estamos todo el rato en época de cambios, pues bueno, ya nos hemos acostumbrado. Pero sí que es verdad que queríamos mantener una continuidad en el proyecto que empezamos hace cuatro años y hemos pensado que la mejor manera ha sido darle esta continuidad con el mismo equipo y con la misma idea. Sí que me gustaría, ¿cómo han sido estos años? Cuando llega esa pandemia, llegan esos cierres, ¿qué dice el pequeño comercio, el comercio de proximidad? Pues que te quieres morir, que te quieres morir porque no sabes qué hacer, qué no hacer, qué es lo que tienes que abordar. Entonces, gracias a la asociación sí que hemos estado todo el rato informados de todas las medidas que teníamos que tener, de cómo había que hacer los cierres, cómo abordar los EREs, los ERTEs, todo este tipo de cuestiones que de una manera individual eres incapaz o muchas veces te cuesta o no puedes llegar, a través de la asociación y de nuestros técnicos. Tenemos detrás a Semar, tenemos detrás a FAE, pues hemos podido salir adelante. Te han informado de todas las ayudas, de cómo hacer las cosas y eso la verdad es que en general a todos y sobre todo a los comerciantes que lo han necesitado y se han puesto en contacto con ACOA han podido resolverlo. Claro, estamos hablando de un plano más administrativo, pero en el plano personal... Pues en el plano personal esa ha sido una pelea y un no dormir continuo, pero bueno, al final el ver que todos estamos juntos y que todos vamos hacia el mismo camino, la verdad es que te ayuda, te apoya y es lo que te hace seguir peleando y seguir luchando. ¿Cómo está actualmente la asociación? ¿En cuanto a número de socios? ¿Cómo ha funcionado? Pues mira, afortunadamente hemos tenido alguna incorporación más, bajas, ha habido una jubilación, creo que ha sido y más o menos nos mantenemos como desde hace unos años medio centenar aproximadamente. Yo animaría a todo el mundo a que formara parte de la asociación porque es la única manera de poder estar informado, formado y poder realizar campañas que valgan la pena y acciones que revitalicen el comercio y que generen una experiencia de compra positiva. Claro, ahora que dices formado también, porque es que desde ACOA habéis organizado en las últimas semanas, en los últimos meses, ya escuchábamos todos esos cursos, es algo muy importante para vosotros el hecho de poder ofertar eso. Para nosotros es básico porque es uno de los pilares que hace que los comerciantes, que el comercio primero sigan activo, siga estando de actualidad, se forme y se informe de lo que pasa ahora mismo en las redes sociales, cómo podemos formar parte de esas campañas que ahora mismo parece que para nosotros es un apoyo. Nuestro criterio fundamental es la venta directa con el público, pero sí que es verdad que nos tenemos que ir formando para poder ir acompañando los tiempos que van viniendo y la sociedad te va demandando unas campañas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, que tenemos que seguir abordando. Entonces, la única manera es con formación, formación y formación. Entonces, siempre empezamos ya hace cuatro años con esta idea de la digitalización y la formación y procuramos cada trimestre, por lo menos, tener una o un par de formaciones. Incluso ahora vamos a implementar, vamos a tener unas campañas de influencers. Sí, porque hay que estar formados y por qué no, porque no van a venir a contarnos cómo lo hacen, cómo se hace para poder nosotros también exponer nuestros productos o incluirlo en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web. ¿Y tenéis nombres? No, de momento no, te lo contaré, te lo contaré, te lo contaré, pero de momento no. Son los proyectos que vamos a ir abordando a lo largo de este año, y entonces estamos ahí, vamos, como los futbolistas, partido a partido, campaña a campaña. Desde luego, vamos a hablar precisamente de esas líneas. ¿Cuáles son los retos o las líneas de trabajo que te marcas? Pues sobre todo la primera es esta, la digitalización, la formación, luego el incentivar las ventas con campañas y con promociones, con los fines de semana del comercio sale a la calle, si podemos volveremos a hacer las ferias de excedentes como hacíamos antes, todo depende, claro, como vaya las normas sanitarias. Y además queremos implementar este año, que nos parece muy interesante, volver a hacer un desfile, un desfile que sea bonito. Que sea en la calle, que sea vistoso. Que sea vistoso, sí, que le guste a la gente, porque el último, la verdad, es que gustó bastante, entonces queremos volver a retomarlo. Y queremos organizar también algún catalibros y hacer algún tipo de campaña, ya sabes que somos muy colaboradores y nos gusta mucho con Asoar, trabajar con las bodegas, este año que somos Ciudad Europea del Vino, enmarcarlo todo dentro de ese ámbito para poder ayudar y favorecer el turismo, el comercio y que la gente que estamos aquí, pues tengamos otras experiencias con el comercio. Claro, todo eso en esa búsqueda de la dinamización de la calle también, ¿no? Que tanto habéis reivindicado y tanto previsto desde la asociación. Eso es, eso es. Estamos a pie de calle, somos luces de las calles. Cuando uno va a tomar algo y pasea por las tiendas, entra y compra. Hay que favorecerlo, hay que apoyarlo y hay que darle vida a Aranda. Al final somos una ciudad europea y del vino, o sea que tenemos que trabajarlo. Y también mucho lo que trabajáis es el concepto del comercio sostenible, ¿no? Sí, sí. No solamente en cuanto a las bolsas que sean recicladas, que vengan de bosques que tienen todos los sellos, sino como economía circular. Es decir, trabajar en el hecho y el fomento de compra en Aranda, invierte en tu ciudad, que eso también es ecología. Y que en el momento en el que estamos parece como que cada vez nos va haciendo más falta y nos vamos encaminando más a tener en valor lo que tenemos aquí. Y entonces eso es lo que tenemos que fomentar. Susana, pues como siempre da gusto tenerte aquí, que nos hables con ese optimismo y con esa energía del comercio de proximidad, que oye, tanto nos soluciona la vida cuando tenemos un problema. La verdad es que sí. Nos tenemos que acordar todo el año de eso. Y muchas gracias a vosotros por acordaros siempre del comercio. Gracias. Como siempre un placer. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan.